Gracias Jesús te damos en esta mañana ¿Cuántos dicen gracias Señor? Gracias Señor por esta bendición Por este día, por lo que estamos haciendo Tú eres digno de adoración Tú eres digno de adoración ¿Cuántos dicen amén? Gracias Jesús Una mesa has preparado para mí En presencia de quien va contra mí Cuerpo y sangre derramaste tú por mí Así peleo mis batallas Una mesa has preparado para mí Vamos a decirlo al Señor En presencia de quien va contra mí Cuerpo y sangre derramaste tú por mí Así peleo mis batallas Tú eres más que vencedor Levanto una canción Por lo que has hecho en mí Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así es En el valle conmigo En el valle conmigo siempre estás Tú eres más que vencedor Tú eres más que vencedor Levanto una canción Por lo que has hecho en mí Por lo que has hecho en mí Así peleo mis batallas 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 Así es Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Porque tú peleas nuestras batallas Porque tú eres digno Señor Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado de ti Díselo Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado de ti En la prueba y en el dolor Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado de ti No importa lo que estés pasando Que estoy rodeado Estoy rodeado de ti Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado de ti Señor está conmigo Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado de ti Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado de ti Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado de ti Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado de ti Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así es Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así es Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado de ti Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado de ti Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado de ti Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado de ti Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así es Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así es Gracias.